Hola, soy Trini y quiero enseñaros una lección para que no la olvidéis nunca. A mi marido le acaba de dar un infarto y para poder salvarle la vida hay que seguir los siguientes pasos. Primero, comprobar si respira. Segundo, llamar a emergencia al 112 como está haciendo mi vecina Emilia. Y tercero, mientras llegan los sanitarios le voy a realizar un masaje cardíaco. Para ello voy a entrelazar los dedos y con la palma de la mano voy a ponerla justamente en el centro del pecho haciendo compresiones de 5 centímetros a unas 100 compresiones por minuto. Y para ello nos vamos a ayudar con la macarena. Emilia, hija, la canción. Y al ritmo de la macarena hacemos las compresiones. Importante no doblar los codos. Aprovechamos el peso de nuestro cuerpo para ejercer presión. Mantener la calma. Y seguir así hasta que lleguen los sanitarios. Si alguna vez presencias una parada cardíaca, lo más probable es que le ocurra algún familiar o alguien que conoce. Por cada minuto que pasa sin dar masaje cardíaco, disminuye un 10% la probabilidad de que sobreviva. Si quieres salvarle la vida, sigue estas indicaciones. Primero, comprueba si respira. Segundo, llama al 112 al teléfono de emergencia. Y tercero, da masaje cardíaco. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ya? ¿Bien?